Hay definitivamente alguien aquí Puta, jugar esta mierda con VR debe ser lo peor, ¿eh? ¿Madison? ¿Es, es que tú? Puta, yo con VR esta mierda no juego ni cagando ¡Polito! Vea a ti Eso es un orden Aunque con VR se vería de puta madre, la verdad Voy a probarlo, ¿eh? Pero fuera de directo ¡No te llegas más cerca, señor! ¡Suscríbete! ¡No me lo dije! ¡Suscríbete! Ok ¿Y ahora? ¡No! ¡No, no! Me voy, me voy. Me voy, me voy. Me voy. ¿Dónde estoy? Me voy, me voy. Me voy, Chad. Me voy. Esa mujer. ¿Es posible que ella... ...está vivo? Me voy. Me voy, Chad. Puta, todas las puertas me llevan al mismo lugar. No son pendejos, ¿ves? Ya, ya, pero yo no quiero jugar, ya. O sea, que son pendejasos, bro. Me van a hacer abrir todas las puertas. Ah, tú eres pendeja. ¿Qué quieres que tome foto? ¿Qué quieres que tome foto arriba? Uy, ¿verdad? No. Sí. Enank... Un taller.